Señoras y señores, terminado el censo que se hizo y confirmando las 389 muestras que se enviaron, ya de las 32 provincias tenemos 11 hasta el momento confirmadas con esta situación. Sin embargo, este equipo técnico que ustedes ven que me acompaña, comenzamos los trabajos inmediatamente en Sánchez Ramírez y lo hemos desarrollado de una manera positiva, con un protocolo de acción que se ha llevado a cabo desde el viernes pasado y seguirá hasta que sea erradicada totalmente en ese punto. Hoy, hoy estamos formando y replicando las mismas brigadas que trabajarán en las otras provincias afectadas. Quiero decirle, además, que hemos recibido desde los Estados Unidos, hemos recibido de la FAO y hemos recibido del ICA y también de OIRSA, que ya tiene técnicos aquí presentes, ayuda técnica y económica para la solución de este problema. De inmediato, el director de Sanidad Animal le va a dar a ustedes los detalles técnicos de la aplicación que estamos llevando en todo el país. Muchas gracias. Buenos días. Concluido el envío de muestras para confirmación a los laboratorios de referencia de Blue Island, resultaron 37 muestras positivas distribuidas en 11 provincias de la República Dominicana, las cuales se implementó el protocolo este fin de semana en Sánchez Ramírez, cabecera Coturín, la cual va a ser replicado en las 11 provincias. Entonces, inmediatamente están los equipos ya saliendo para ellos, para allá, para cada uno, para implementar el mismo protocolo internacional que amerita esta enfermedad. Aplicando este protocolo, le aseguramos que con la cooperación de los productores y la ciudadanía podemos salir de este problema epidemiológico que hoy solamente afecta a los seres. por la cooperación de la prensa y de la población vamos a salir de este problema y estamos seguros que con la implementación del protocolo lograremos nuestro objetivo libre de PPA. Inmediatamente vamos a escuchar las palabras del Banco Agrícola, Fernando Durán. Muchas gracias. La presencia del Banco Agrícola que forma parte del plan concertado que se ha elaborado para enfrentar este problema es porque se tiene contemplado en dicho plan la compensación de los criadores que se le descomisen los animales para matarlos o eliminarlos como resultado del plan que se tiene para erradicar el problema en aquellos lugares donde se ha identificado. También, además de compensar a aquellos productores que se les descomisen los animales, contemplamos, y está casi contemplado en el plan, de que se les facilite apoyo para que se puedan reconvertir a otras actividades productivas a aquellos productores afectados. La manera como vamos a proceder, se está llenando un formulario. A cada lugar se hace un levantamiento con los animales descomisados, su característica, su peso, si es una madre, si es un cerdo ya listo para el matadero, etcétera, etcétera. Y basado en esa, se hará una tasación que a precio de mercado se le va a compensar al productor. Ese es el plan. Se trata de que se le entregará un formulario que se levanta en el lugar con el original para el productor, una copia para el Banco Agrícola, una copia para el Ministerio de Agricultura, una copia para la Dirección de Ganadería, y con ese papel original el criador puede presentarse inmediatamente al Banco Agrícola a retirar el pago correspondiente estimado que también estará contemplado en dicho documento. De eso se trata, de responder de manera inmediata con una solución económica para que no haya ningún retraso en el cumplimiento del plan. Gracias. Inmediatamente, del Centro de Operaciones de Emergencia, el General Juan Manuel Méndez. Yo voy a poner los leyes, porque a veces la población no me conoce sin él. No es para leer. Bueno, en el caso del Centro de Operaciones de Emergencia, y por la petición del señor Ministro, nosotros elaboramos un plan de contingencia en apoyo al Ministerio de Agricultura y sus dependencias. Es una preocupación del excelentísimo señor Presidente, Luis Abinader, de que la respuesta a esta situación sea oportuna, eficaz y eficiente. Y por esto nosotros elaboramos un plan que conlleva acciones de bioseguridad, de contaminación en los lugares donde se están haciendo las intervenciones. En este caso, pasamos el fin de semana en Sánchez Ramírez, como bien decía el señor Ministro, haciendo los aprestos y sobre todo ejecutando el plan que elaboramos en apoyo al Ministerio de Agricultura. Cabe destacar, o cabe señalarse, de que la población debe estar conteste con este plan, debe estar presta a colaborar en todos los sentidos, porque el señor Presidente de la República no va a abandonar a su población. Ha dispuesto a través del Ministerio de Agricultura y también a través del Banco Agrícola los recursos necesarios para enfrentar esta situación. No estamos acá porque hay una crisis, sino que como Centro de Operaciones de Emergencia coordinamos 22 instituciones y es más fácil y viable la coordinación. Y como tenemos la experiencia con el tema de la descontaminación y con el tema de la coordinación, valga la redundancia, pues estamos aquí para colaborar con el Ministerio de Agricultura y con las integridades que están envueltas en esta situación que conllevará acciones virtuales de otras instituciones en apoyo a este Ministerio. Así que muchas gracias, estamos acá para servir. Muchas gracias. Cualquier pregunta. Aquí una pregunta. Adelante. Martín, adelante. ¿Cuál es el precio de un dinero que se va a entregar como compensación? ¿Qué precio se está estimando? Y muy preliminarmente, porque ahora se está en la fase de indagatorio y levantamiento. ¿Cuánto podría esto representar en términos generales? El monto y lo otro es para aprovechar el turno. Cuando en el 2008, en enero, se detectó la influenza avial en varias trabas de gallos, el impacto que hubo fue mucho más grande que la enfermedad real que había. Se tiene algún plan para, a nivel internacional, tomando en cuenta que hay países ya que están tomando medidas, llevar alguna acción vía las representaciones diplomáticas, de suerte que el impacto no sea demasiado severo, tomando en cuenta que la enfermedad no afecta a humanos, pero sí podrían los países ceder a los mercados. Voy a contestar la primera parte de la pregunta. El precio que se pagará al criador de cerdo, óiganlo bien, es el precio del mercado. El gobierno, el presidente Luis Abinader, nos ha instruido de que de ninguna manera el productor debe salir perjudicado como consecuencia de esto. Esto es un esfuerzo que debemos de asumirlo entre todos y el gobierno va a asumir su parte pagándole al productor al precio que existe actualmente en el mercado, aquellos animales que sea necesario descomisar para poder contribuir a contrarrestar el avance de la enfermedad. Buenos días, Carolina Lorenzo de Supercalan 33. Me gustaría saber cuáles son esas 11 provincias y cómo se transmitió de un lugar a otro. O sea, el primer lugar donde se detectó esta fiebre, ¿cómo se fue transmitiendo a otras provincias? ¿Cuál sería el llamado a la ciudadanía a partir de ahora? ¿Cuál sería el llamado a la ciudadanía a partir de ahora? Porque tuve recorrido por los mercados y el miedo de la gente era bastante amplio. ¿Se llamará a no comer, a no consumir, hasta que tanto no se certifique todas las pruebas? Seguro que ustedes han visto el fin de semana que les habla el expresidente de Hipólito Manía. Salimos comiendo cerdos, bastante sabrosos. Y ayer, el presidente de la República, Luis Abinader, también en una actividad que tuvimos en Asua, su almuerzo fue cerdo. Eso quiere decir claramente que el cerdo no tiene nada que ver, no es transmisible a los humanos. Eso que quede bien claro. La gente puede seguir consumiendo cerdo de manera normal. Yo comí el sábado y el domingo. Porque primero estaba con un expresidente, y ayer con el presidente y tuve, comí, a mí me encanta el cerdo. Y voy a seguir comiendo cerdo. Muy bien. Adelante, Diario Libre. Han hablado de compensación económica. Entonces, más o menos se tiene estipulado en esas provincias la población cerdo que representa de la totalidad en el país. Y además, tenemos una población de casi 2 millones de cerdo. Entonces, dentro de esas, ¿están incluidas granjas organizadas? Hasta el momento no hay una sola granja organizada que tenga el problema. Hasta el momento. Recuerden que esto es evolutivo. Hoy, dándole una fotografía a la situación, no hay...